Bueno, pues venimos Rebeca y una servidora de la asociación MOAC, invitadas aquí por Janet González de la asociación JG Cerca de Ti. Se acercó a nosotros con la finalidad de llevar la plática sobre lo que es la detección oportuna del cáncer de mama. Como bien saben, MOAC dentro de sus objetivos es la donación de mastografías, así como también la donación de tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Pero una parte muy importante es la difusión, la información sobre la detección oportuna del cáncer. Una mujer informada de lo que es el cáncer de mama tendrá más medios para salir adelante y detectarse a tiempo un cáncer. Debemos recordar que el cáncer se puede curar si es detectado a tiempo. El cáncer tiene cuatro etapas de factor de riesgo a morir.